Una vez más, ¿cómo tomó? Ahora ya más tranquilo, un día después, ¿cómo tomó esta postulación el vicepresidente? Bueno, siempre la he tomado con mucha serenidad, reflexión. He analizado además detenidamente la propuesta, que si bien se hizo formalmente ayer, venía de un proceso de diálogo con el presidente que había empezado a fortalecerse a partir de mi viaje a Nueva York, en el momento más crítico tal vez de la economía de la Argentina, en ese momento el dólar estaba subiendo muy complicadamente, pero bueno, la agenda de Nueva York fue muy positiva, me parece que esa charla que tuve con él afianzó un diálogo, una visión del país, una visión ligada a lo que pretendemos los argentinos, un modelo capitalista, un modelo que genere empleo, un modelo productivo, una visión también de la política internacional que el presidente hace correctamente, porque... Y esto, además de hablarlo con el presidente, ¿lo venía hablando con sus socios o ex socios de Alternativa Federal? Bueno, en el desarrollo de Alternativa Federal, en el cual trabajé desde hace más de tres años, ha habido algunas contingencias que son de público conocimiento, en donde lamentablemente no se pudo consolidar una propuesta que tuviera, digamos, la salida por la vía democrática en el espacio de la primaria. ¿La situación de Massa, por ejemplo, es una de estas contingencias? Sí, fundamentalmente también la decisión que tomó el doctor Lavagna de no aceptar, digamos, el proceso de las primarias abiertas, que era un mecanismo que estaba en la ley, que estaba prevista en la ley, que permitía la competencia de los distintos actores, que les contenía a los más jóvenes, que lógicamente tenían aspiraciones legítimas, como el caso de Urtubey y Massa, y nos hubiera permitido haber generado una propuesta potente. Lamentablemente eso se ha diluido, creo que han quedado espacios más reducidos, y me parece que el escenario de la política tiende a fortalecerse en la polarización. Así que, bueno, he tomado una decisión pensando también en el futuro de la Argentina, en un compromiso con el sistema democrático, en un rol que además conozco profundamente, porque si hay algo que conozco en términos de mi dilatada y larga experiencia política, es precisamente el ámbito del Senado. Llevo 18 años, este año van a cumplirse 18 años de mi permanencia como senador y presidente del bloque. De hecho el presidente se lo ha criticado, usted sabe que... Bueno, sí, pero a ver, yo lo que digo es que hay que mirar para el futuro. Yo también he hecho en algunos momentos algún cuestionamiento a la política económica, creo que hay necesidad de hacer correcciones, el presidente está trabajando en eso, pero yo prefiero mirar para adelante, porque la Argentina está asquiada de mirar para atrás. Digamos, siempre están recopilando datos del pasado, es una tragedia la Argentina. Vivimos mirando lo que pasó en los 70, discutimos con esa ideología y con esa lógica de los 70. Cuando el mundo discute otras cosas hoy, no hay una visión de izquierda dura en el mundo. Casi todos coinciden en que el modelo de gobierno debe ser un modelo que consolida el capitalismo, que afiance el crecimiento, que se gobierne con orden fiscal, sin gastar más de lo que la Argentina recauda. Estos son elementos casi que en cualquier lugar del mundo están consolidados por toda la representación política, sean de izquierda, de derecha o de centro. Acá discutimos a veces cosas que la verdad son verdaderos disparates y que no nos permiten tener una visión clara sobre los 5 o 6 grandes temas que la Argentina necesita. Ahora, perdón, Pichetto, pero ¿qué valor tiene para usted la coherencia? Porque a mucha gente le puede chocar el hecho de que usted ha sido durante tantos años jefe del bloque opositor y ahora... Bueno, hoy hay una... A ver, analicemos este tema. Lo que hay que ser coherente con lo que uno piensa. En estos últimos 4 años he sido un aporte para la gobernabilidad. En el ámbito del Congreso siempre he sostenido, si usted repasa mis discursos, mis mensajes, tengo compromisos con determinados temas de la vida institucional, seguridad, cuestiones ligadas a la lucha contra el narcotráfico, migración, defensa de las Fuerzas Armadas, en fin, una larga cantidad de temas que han nutrido mi agenda, la política judicial. Lo que quiero decir es que también hay que analizar que hoy hay también un escenario más frágil de los partidos políticos en términos de pertenencias cerradas. El mundo, si uno viaja y tiene la oportunidad de ver y analizar cómo es el proceso de la política italiana, por ejemplo, o de la propia política española, más allá de la aparición de nuevos partidos, lo que hay hoy es escenario y configuración de coaliciones en términos de gobierno para abrir y consolidar la base de sustentación. Y esas coaliciones, en el caso de Italia, muchas veces se hacen con gente que piensa distinto, que tiene coincidencias sobre los grandes temas y en otros tiene matices. Cuando uno analiza el rol de Di Maio y el de Matteo Salvini, digamos, ve que hay controversia. Y bueno, y Subsepe Conte es el que coordina y hay una coalición que gobierna Italia y ya no está más ni el Partido Demócrata Cristiano, ni el Socialismo, ni el Comunismo. Lo que quiero decir es que el mundo está reconfigurándose y si bien yo tengo una historia y voy a seguir pensando dentro del universo del peronismo cuáles son las prioridades desde el punto de vista central que tiene como doctrina del peronismo, que es el trabajo, el mundo del trabajo, generar empleo, la defensa de la empresa nacional, políticas sociales que sean justas. Yo creo que este paso es importante para afianzar lo que me parece va a ser mucho más trascendente que es a partir del 11 de diciembre cómo se gobierna en Argentina. Ahora, teniendo en cuenta que usted tuvo un acercamiento con Sergio Massa y que de repente esta decisión ha repercutido en el ámbito político, digo, ¿qué lo hizo cambiar para aceptar esta propuesta del presidente Mauricio Macri de hacer juntos la fórmula presidencial? Le acabo de explicar, ha habido un conjunto de temas que nos fueron acercando y una propuesta que el presidente me hizo que decidí aceptar sin titubeos. En el plano intelectual se puede dudar, en la política no hay posibilidad de duda, hay que tomar decisiones y frente a la duda el coraje, decía Borges, ese gran escritor argentino, así que he decidido asumir esta responsabilidad con todo lo que eso implica, incluso con, seguramente con el cuestionamiento de algunos excompañeros, pero con un acompañamiento muy importante del conjunto de la sociedad y con algunos datos que son ya positivos, que tienen que ver con la confianza de la Argentina, los mercados, la repercusión internacional que tuvo este tema. Y bueno, y el inicio de un proceso que me parece que va a ser mucho más grande la propuesta del gobierno. El gobierno necesita para gobernar a partir del 11 de diciembre una construcción mayoritaria en el Congreso Nacional y una construcción de acuerdos nacionales con los sectores económicos, con el mundo de la empresa, con el mundo sindical, con los trabajadores, los grandes acuerdos con los trabajadores para poder llevar adelante un proceso de crecimiento. Senador, y desde su experiencia y su lectura política, ¿cree que esta decisión sorpresiva para muchos puede modificar alguna decisión tomada por Sergio Massa que todavía no se comunicó? Hay una linda canción que canta Rubén Blades que es de Pedro Navaja, dice, la vida te da sorpresas. ¿Cómo se ven las elecciones con Cristina? Lo que digo, ¿qué quiere decir que fue una sorpresiva la decisión de hoy de Massa? No, lo que yo les comento es que he conversado con Sergio, tengo con él una relación de afecto personal, le anticipé la decisión antes que fuera comunicada periodísticamente, hablé también con Joveno Urtubey que es un hombre que también, una figura joven, lo que digo es que el mundo que viene de la política a partir del 2023 va a discutir los liderazgos entre Urtubey, Massa, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidial, figuras comuniátricas, como el propio Mansur, que es un hombre joven, creo que ese es el escenario de un recambio generacional imprescindible que la política argentina va a darse. Nuestra generación ha hecho, ya los aportes nos hemos equivocado bastante, seguramente, pero viene una juventud que me parece que es muy valiosa y hay que tratar de cuidar también a las personas, y bueno, en la política se toman decisiones. ¿Y en el cortísimo plazo, en las próximas 14 horas, usted qué cree, ¿que cierra o no cierra con el que yo no voy a pasar? No, bueno, yo no puedo hacer valoraciones de tipo personal, que las tiene que hacer Sergio y él analizará qué es lo conveniente para su sector. Él tiene un respaldo de su partido, que tuvo un desarrollo en el Congreso Partidario del Partido Renovador, donde le dieron el mandato y las facultades para avanzar. Por supuesto que sería importante que se acercara a esta coalición que se está poniendo en marcha hoy, que incluso va a tener un nombre distinto y que va a integrar otras fuerzas políticas, pero bueno... ¿Ya lo tiene en el nombre? No, lo voy a conversar ahora con... ¿Usted ahora se va a dirigir a la Quinta de Olivos? Once y media me espera el presidente. Señor, ¿cuánto le aporta Pichetto a la fórmula presidencial? ¿Cuánto peronismo le aporta Pichetto? A ver, a ver, a ver, los votos los tiene el presidente. La propuesta política la conduce el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Cambiemos es una creación, además de Mauricio Macri. En términos, digamos, de votos, no voy a hacer la tarea de un contable. Yo tengo una tarea hecha en la comunicación, en la sociedad, en los debates, y seguramente lo que ha buscado el presidente, porque esta es una decisión del presidente. Es importante destacarla porque en la Argentina funciona todo al revés. En el otro sector político argentino importante, que es Unidad Ciudadana y el Perónimo, la decisión la tomó la vicepresidenta. En este caso es el presidente el que tiene la autoridad y que dijo, bueno, quiero que me acompañe, lo voy a convocar. Él ha tomado la decisión, él me ha hablado, él me ha invitado. Así que me parece que es un eje muy importante a resaltar en términos de dónde está la autoridad. La autoridad está en el presidente. Bueno, yo voy a dialogar, por supuesto, que ya... Bueno, Chariti va a decidir su estrategia política en función de su realidad política en Córdoba. En Córdoba el presidente de la nación está muy bien, tiene indudablemente datos estadísticos de encuestas realmente muy importantes, pero bueno, vamos a ir conversando. Yo creo que hay un escenario donde el diálogo va a ser parte también de la construcción. Hay muchos peronistas que están afuera del sistema, digamos, diseñado por la conducción, hoy del PJ formal y lo que es hoy Unidad Ciudadana. Hay mucha gente que está afuera y que cuando además termine de estructurarse las listas, seguramente van a quedar muchos más afuera y vamos a tener que hablar con mucho porque hay que darle contenido desde el peronismo también a la propuesta y acompañar más fuerte al gobierno. Se presumía que ese peronismo que está afuera iba a ir por una suerte de tercera vía. ¿Hoy le queda esa posibilidad? Yo creo que hoy está más diluido, te reitero. Fue el intento que yo hice, yo estuve trabajando tres años con gran intensidad, recorriendo el país, empezamos en una pequeña localidad de Entre Ríos, como el Iguaychú, en una tarea que duró casi tres años. Visité ciudades, pueblos, estuve... Y además tuve también la voluntad de correrme, de tratar de acompañar, de convencerlo en su momento a Roberto Labana que participara. Agoté todos los diálogos, incluso la semana anterior a esta, hubo una convocatoria que hizo el gobernador de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, en la casa de la provincia acá en Buenos Aires, donde intentamos por última vez ver si podíamos ponernos de acuerdo con el método, no hubo caso. Me parece que son opciones hoy, digamos, menores, que no sé si pueden disputar el poder. Me parece que esto es lo que ha pasado, lo lamento profundamente, me hubiera gustado estar ahí, y me hubiera gustado participar de una primaria, pero bueno, ha habido actores que no quisieron. Usted en lo personal, ¿cómo ve actualmente la situación del país? ¿Cómo ve a los trabajadores? ¿Qué análisis hace para que en las elecciones voten a Cambiemos? Yo tengo una mirada de sectores muy potentes, de que están funcionando con una intensidad muy grande, de todos los sectores de la energía. Hoy vamos a estar visitando con el presidente de Vaca Muerta. El sector agropecuario siempre es un tanque que genera divisas. Hay problemas en las pymes, hay problemas también en el espacio urbano. Gente que pierde trabajo. Bueno, sí, claro. Hay dificultades, indudablemente, en este proceso, pero me parece que en los últimos días ha habido algunos logros en el marco de la estabilidad económica, en el control del tipo de cambio, en el dólar, y esto alienta a expectativas. Y bueno, me parece que hay que generar también un espacio de diálogo hacia dentro del gobierno sobre los sectores que hoy están viviendo más dificultades, que tienen cargas impositivas, que tienen que mantener empleo, especialmente la estructura fabril de las ciudades, el espacio urbano, las pymes, economías regionales. ¿Qué se cree que tiene el gobierno con vistas a un nuevo mandato? Yo creo que si el gobierno estabiliza la economía, va a ser reelegido el presidente, no tengo ninguna duda. ¿Y cree que se va a restablecer? Yo creo que se está en el camino. Bueno, el rumbo es este y no se puede hacer. Mire, hay algunas cosas que están cambiando en la vida política argentina. Me parece interesante remarcarlo. Y no lo digo esto de ninguna manera de manera despectiva. La vi a la presidenta presentando su libro en Santiago del Estero. Ella hizo reflexiones sobre que no se puede gastar más de lo que la Argentina produce. A mí me parece que es toda una definición muy importante de coincidencias que tiene que cruzar toda la representación política, absolutamente toda, en orden al acuerdo fiscal, a de que no hay que suplir las demandas que indudablemente la Argentina tiene, porque es un país que tiene una visión de clase media, tiene una visión progresista, tiene, digamos, requerimientos, la universidad, la política social, la política educativa, la gratuidad. Todos son elementos y valores distintivos de una Argentina que tiene una historia predominante en la América Latina que no la tiene ningún país. Y bueno, estas cosas son las que hay que mantener y hay que, digamos, fortalecer. Ahora, digamos, las administraciones, como en la casa de uno, tienen que tener razonabilidad. Si se gasta más, o hay que recurrir a la máquina de la emisión monetaria con inflación, o sea, se emite moneda y hay inflación, que es uno de los flagelos que tiene el trabajador también, quizás el impuesto inflacionario es el más grave, o se enfoca el tema del endeudamiento externo, con lo cual los dos temas son complicados. ¿Esto plantea una dificultad para el próximo gobierno, sea cual sea la deuda? Yo creo que la deuda y que, digamos, las obligaciones que Argentina tiene que hay que tratar de cumplirlas. Se vienen años de vencimientos muy fuertes. Bueno, en la medida que se pueda hay que tratar de cumplir. En la medida que se puedan reformular, el gobierno tiene que hacer una tarea para la reformulación de plazos. Pero siempre en el marco de acuerdos bilaterales, lo que hay que alejar a la Argentina del riesgo del default, de una decisión unilateral, lo que yo denomino, digamos, las prácticas emocionales de la Argentina, que son las que nos destruyen, digamos, cuando hacemos consignismo, patria buitres, la fragata, que vengan por nosotros, que vengan al principito, todas esas tonterías de la historia que forman parte de nuestras propias taras, son las que nos han condenado al fracaso también. A mí me parece que el mundo de hoy es un mundo muy complicado y no sé si toleraría una decisión unilateral tomada por un gobierno con un perfil populista para tratar de incrementar el movimiento económico, cerrar, digamos, todos los compromisos y no pagarle a nadie. Creo que la Argentina quedaría en un contexto de aislamiento extremadamente grave. Y esto también está en debate en el año electoral. Esto es también parte de la discusión. También el debate es dónde se para Argentina en la relación con los países del mundo. A mí me parece que el Presidente ha hecho una diplomacia presidencial realmente muy importante, relacionándose nuevamente con Estados Unidos, con Europa, con los países centrales, con la búsqueda de mercados como la India, Vietnam, la consolidación del mercado chino, al que hay que tratar de bregar también para aumentar el nivel de industrialización en la producción primaria. Me parece que ese es el rumbo correcto de la política internacional, no con Medio Oriento, no con Irán, no con Venezuela, que es una tragedia humanitaria donde se han ido 7 millones de venezolanos de Venezuela. ¿Y puertas para adentro? ¿Se viene la reforma laboral, la reforma jubilatoria? La temática de los grandes temas la va a definir el Presidente. El Congreso trabaja sobre los proyectos del Gobierno y yo como si llego a ser Vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado, mi agenda va a ser la agenda del Presidente. ¿Pero usted cree que es necesaria una reforma laboral? Yo creo que hay un acuerdo económico-social con la participación de los trabajadores y empresarios. Creo que hay que hacer convenios que tienen que ver con la competitividad, hay que generar empleo. Creo que una reforma que simplemente sea un ajuste del trabajador no le serviría a la Argentina. Me parece que hay que sumar a todos en un trabajo común que es lo que plantea el Presidente, una convocatoria a la Unidad Nacional y a poner sobre la mesa los grandes temas para producir crecimiento y generar empleo. ¿Tiene que ser compatible esto con el mercado interno? Por supuesto, hay que alentar también el consumo y el mercado interno. Claro que sí, hay que defender las empresas nacionales, las que generan empleo. El mundo está definiéndose y perfilándose de esa manera. Cuando uno ve a Estados Unidos, digamos, el fenómeno Trump, que muchos intelectuales y la izquierda progresista cuestiona, lo que define con claridad es el crecimiento de la economía americana con definiciones muy categóricas. Primero, las empresas americanas. Segundo, los trabajadores americanos. Bueno, y primero que todo, por encima de todo, Estados Unidos. Lo que quiero decir es que incluso esto está planteándose hoy casi en términos de guerra comercial, políticas arancelarias, protección. Es un mundo más complicado el que estamos viviendo. No es el mundo global del intercambio comercial libre y alegre de la época de Obama. Es un mundo que ha cambiado. Bueno, yo les agradezco... ¿Puede la primicia de cómo se llama la nueva alianza? Porque cambiemos, ya no se llama... No la tengo, voy a hablar ahora. ¿Y vos después va a Bacamorta? Voy a Olivos y probablemente viaje con el presidente a Bacamorta. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.